Ricardo Martinelli manifestó que junto a sus abogados seguirá luchando en contra de procesos judiciales que buscan inhabilitar su candidatura presidencial. Presidenta, su candidatura se mantiene firme. Se mantiene firme, porque esta gente me quiere ver cómo me tumba, pero en un caso completamente políticamente amañado, inventado, fabricado, hay más de 48 violaciones, me lo nigan todo, pero yo voy a pelear con sus mismas armas. Porque verdaderamente aquí no se puede burlar la voluntad popular porque quieren sacar a un candidato o a algunos candidatos para beneficiar a otros, pero en verdad, realizando metas va a ganar y José Raúl Molino es mi candidato a vicepresidente, tengo un excelente vicepresidente y vamos a ganar. Pero van a tener que matarme, van a tener que matarme estos tipos porque yo no voy a dejar de pelear por algo que yo creo que es justo y correcto.